bienvenidos a este vídeo de mi entrada a el pueblo de chapala jalisco y pues vengo por la carretera guadalajara a chapala que es la carretera número 23 y ahí el anuncio dice que estamos a 8 kilómetros para entrar a este bonito pueblo a un lado el lago de chapala así es que vamos a disfrutar de esta autopista ah ¡Suscríbete! 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 Ahí está el anuncio de bienvenido al municipio de Chapala y abajo dice que es el mejor clima, el mejor lugar. Y según el censo del 2020, en el pueblo de Chapala se censaron 24,352 habitantes. ¡Suscríbete! 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 Y aquí se nos está dando la bienvenida a la ribera de Chapala. ¡Viva! ¡Viva! Y aquí están estos arcos de bienvenida y dice Chapala, rinconcito del amor. ¡Viva! Y este viene siendo la avenida Francisco y Madero. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí me gusta para estacionarme Así es que pues aquí me voy a estacionar Y aquí me despido de este video Nos vemos en el próximo Ya caminando y volando el drone Hasta la próxima